Cuenta que no entienda Que llegara el día, es posar a un gane Regresa tu hombre, piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero, que le engendre el sangre Llena su juinmola, para no estar sola Tu cola iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Tu meluna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Luna, oh, oh, oh... ¡Uhhh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!